Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Un Trans Podcast. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, Connie. Muy contento. ¿Vos? Muy bien. Increíble. Bárbara y joven. Siempre. Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista Beba. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos sentimos más en casa, ¿no? Sí, porque hay una persona conocida que no se... Mirá, yo voy a decir una cosa y quiero que esto quede. Estuvo todo el tiempo detrás de cámara, así, y ahora se sentó en la mesa. En la mesa donde se tomaran las decisiones. Sí, 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 sí. Estamos muy contentes porque hoy viene mi amigo personal y una persona muy importante en mi vida. Y tu hijo. Y mi hijo, Lautaro Lucas Cruz, que vamos a leer su currículum. Yo lo amo, yo lo amo, Lauti. Sí, Lautaro Lucas Cruz es cofundador y presidente de Trans Argentines. Es una transmasculinidad, trabajador trans en ANSES y diseñador gráfico. Hola, Lauti. Hola, Gus. Hola, Connie. Hola. Qué lindo estar acá. ¿Qué se siente estar de este lado? De este lado. Te sentamos en la mesa. Con este hermoso bebé acá. Muy feliz. Muy feliz. Y orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Estamos muy contentes por tenerte. En lo personal, ¿sabés que te adoro? Yo quiero que sepan un poquito, cuando lo conocí a Lauti, hace casi dos años y algo ya, nos conocimos en un evento. Éramos jóvenes. Éramos más jóvenes. Yo tenía pelo, imagínense lo joven que era. Hace mucho, 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 mucho tiempo atrás. No, no. Hace dos años y medio el pelo se cayó de golpe. Y lo conozco a Lauti en un evento y me enamoré de lo que hace. Me enamoré de su forma de laburar. Me enamoré de la Fundación Transargentines, que hoy nos vamos a permitir hablar un poquito más de la Fundación. Me enamoré del laburo que tiene la Fundación y del amor con el cual hace las cosas. Así que, Lauti, yo quiero arrancar preguntándote, ¿dónde estabas hace diez años atrás? Estaba construyendo Lautaro. Justo. Qué lindo decirlo de esa manera. Estaba construyéndome, estaba buscando un nombre. Porque, sí, hace diez años yo estaba en Córdoba, porque nací en Salta, pero me crié en Córdoba. Yo digo que soy 30% salteño, 70% cordobés, como el Fernet. Entonces, y ahora vivo en Cava. Pero lo lindo de hace diez años que hago este análisis es que yo estaba construyéndome. Fui uno de los primeros cambios registrales de partida de nacimiento. El primero en Salta, ¿no? Y también era muy joven. Y el tercero en la provincia de Córdoba, porque ahí es donde hice la rectificación de mi DNI, porque son dos trámites. Yo soy muy nerd. Sí, sí, vos tenés un máster en la ley de identidad de género. Cualquier cosa que quieran preguntarle, tienen que preguntar al lado. La decía de memoria, tiene una memoria extraordinaria. Cuando estábamos en su casa y croco, 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 la decía de memoria. Yo digo, ¿cómo puede ser este chico? Estudió un montón. Es tremendo. Sí, sí. Casi nueve años de activismo me dieron todo esto. Totalmente. Pasando por diferentes escuelas de activismo y habiendo, bueno, ahora tener a Trans Argentines es, creo que es uno de mis más grandes logros, pero son logros colectivos siempre. Como la ley de identidad de género. Pero hace diez años, sí, yo estaba buscando quién era, cómo era. Y, bueno, pude rectificar mi partida de nacimiento, todo esto, también con una contención familiar con la poca información que había, pero a la vez yo tampoco sabía que hace unos meses se había sancionado una ley de identidad de género. Me enteré después, tipo como un año, cuando tuve una situación de discriminación. No sé si situación de discriminación, sí, pero fue como me dijeron, che, yo no sé cómo hacer esto, iba a entrar a trabajar en un trabajo y mi DNI estaba en trámite. Y a la vez yo siempre estuve sin DNI. Tipo, antes de tener el DNI rectificado, no le daba valor a mi DNI, lo perdía, ¿no? O sea, yo andaba por el mundo indocumentado. Seguís perdiendo las cosas. Perdiendo las cosas. Ahora varían. Así que, no, cuando tuve mi DNI comprendí que, bueno, que había un mundo que me decía que las cosas no estaban bien. Entonces yo fui caminando, recorriendo, conociendo a diferentes compañeras trans. Así pude ser adoptado por una mamá trans, Lara, que la amo, que también me ha dicho, las cosas son así, no son así. Tipo, viste, porque uno también viene con esto de la compañía que tenía de la familia y de que tenía cierto acceso a los derechos, como deberían ser todas las personas. Pero, bueno, conocer y tener que también llorar la muerte de diferentes compañeras trans me hizo comprender que mi vida era para el activismo. Y lo digo abiertamente. Mi vida es el activismo, es construir el amor, construir también con los derechos. Y al lado de mis compañeros, compañeras y compañeras trans. Total. Lauti, nos contabas, nos decías este porcentaje, que sos un poquito de un lugar, un poquito de otro lugar. Pero, y aprovechando que te sabés la ley de identidad de género de PAPA, yo te quería preguntar que este país, Argentina, es un país que acepta, donde hay mucha gente migrante. ¿Qué onda con la gente que no es de nacionalidad argentina si quiere hacer la rectificación del DNI? Sí, tanto para las personas menores de 18 años como para las personas mayores de 18 años pueden acceder a una, a ver, al DNI argentino con el nombre y género autopercibido. Pero dependiendo, bueno, dependiendo del país, por ejemplo, Argentina que está dentro del bloque económico del Mercosur, hay algunos países que se han sumado, porque, bueno, diferentes momentos de la ley de identidad de género, diferentes negociaciones de 2012 al 2015, había una resistencia por parte del Mercosur. Países como Brasil, por ejemplo, que no han adherido a que se pueda rectificar la partida de nacimiento de las personas por su país y que luego a través del consulado se pueda acceder a una rectificación tanto de la partida de nacimiento como del DNI argentino o del DNI de su país. Así que dependiendo muchas veces del país se puede iniciar. Hace muy poquito tiempo se sancionó en Chile la última ley de identidad de género que quizás nos alcanza un poquito a las hermanas chilenes que también ahí con TransArgentines acompañamos. Nos costaba muchísimo que las personas transmigrantes comprendieran que quizás es un paso más. Es ir al consulado, es tener dos años de naturalización, que es como así se menciona en la ley, para poder acceder al DNI a través del CUIL. Bueno, es como un proceso largo, pero siempre depende del país, pero las personas migrantes pueden rectificar su DNI argentino con el sexo y nombre autopercibido. Qué importante eso. Qué importante porque no se habla mucho sobre este tema y es muy importante que vemos estas herramientas también a través de este medio. Y Lauti, contame, ¿por qué es importante el artículo 8 que habla sobre la confidencialidad del trámite? Sí, bueno, al realizar la rectificación de la partida de nacimiento, que es un trámite que se realiza a través de una declaración jurada, que es en los anteriores capítulos que hemos hablado, del formulario único. Eso da forma a que tu partida de nacimiento, digamos, con el nombre y sexo asignado al nacer, pase a ser archivada. Y esta solamente va a ser desarchivada, digamos, si es una orden judicial. Y cuando se habló del artículo de confidencialidad, esto es más que nada para que el día de mañana, ponele vos, realizar la rectificación de la partida de nacimiento, y vas, y los de la tarjeta y del banco te dicen, no, pero traeme vos tu partida de nacimiento asignada al nacer, y yo ahí valido que sos trans. Y no, la verdad que no, no tenés por qué vulnerar mis derechos. Y lo mismo pasa en lo social. No todas las personas tenemos que decirles que somos trans. Es literalmente una decisión y claramente está avalado por la confidencialidad. Nos ha pasado, bueno, en diferentes organismos que, o esto, que pasó el censo ahora, que por qué yo le tengo que decir cuál es mi sexo asignado al nacer. Que sea una decisión. Pero ningún organismo, ningún ente privado, nadie te puede pedir información con respecto a lo que son tus datos registrales que fueron asignados al nacer si vos rectificaste la partida de nacimiento y luego tu BNI. Y eso está normado. La gente se olvida. Nos pasa lo mismo con las escuelas. Cuando nos piden información o algún tipo de documento que no es válido. Yo renego un montón porque me gusta renegar y me gusta hacer renegar también a los directives. Sos pisiano. Y soy de pisis, como ya estoy. Como ya estoy. Lausti, hay un tema, hay una gran demanda de la comunidad trans con el tema del CUIL. Sabemos que se estuvo trabajando este tema. Vos sabés todo. Es impresionante. Hay una noticia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este es el más esperado. Primicia, primicia. Primicia, acá la placa roja de Crónica. A ver, el tema CUIL fue una militancia de hace más de cuatro años que veníamos. Las personas que tienen un CUIL o CUIL, que es el Código Único Laboral, o el Código Tributario para quienes son monotributistas, bueno, vieron que se asigna 20, 27, según seas o haya nacido con género femenino o masculino. Desde hace unos meses, en ANSES, que es el lugar del trabajo, la coordinación de género y diversidad sexual, hemos trabajado en diferentes resoluciones conjuntas con el AFIP para que las personas trans puedan generar un nuevo código de CUIL o CUIT. Y a la vez, las personas que nacieron desde el 18 de diciembre se les asigna de manera aleatoria el CUIL. Es espectacular. Eso fue totalmente pensado porque... 8 de diciembre de este año. 18 de diciembre del año pasado, perdón. 18. De 18 de diciembre. La verdad que la militancia que hicimos ahí adentro, junto con un gran... Es mi coordinador, Martín Canevaro, que la verdad que es un gran activista y también que me ha acompañado, me acompaña en diferentes momentos. Entonces, el diseño de las normas y cómo uno lo piensa es muy complejo, ¿no? Porque uno tiene ley de género, pero después tenés organismos que son muy grandes y que tenés que hablar su idioma. Yo hablo idioma ANSES, no hablo idioma AFIP. Pero comprendo que ahí teníamos que converger y a la vez teníamos que hablar con RENAPER y crear una mesa de trabajo, que a la vez está creada la mesa de trabajo. Pero también tenemos que hablar con los trabajadores de ANSES para que la atención sea respetuosa, el trato digno que se debe tener. Así que hoy, por lo menos, para todas las personas, digo para todas las personas, porque también el debate siempre es qué hacemos con las personas menores de 18 años. Y yo les decía, obviamente yo trabajando con infancia y adolescencia, no quiero dejar por fuera a las personas menores de 18 años. Eso fue siempre una gran batalla. Y hoy las personas, todas las personas que les han rectificado su partida de nacimiento y su DNI, sobre todo su DNI, y tengan un número de QIL, por ejemplo, vos, ¿cuál es tu número de QIL? ¿Cómo empiezas? 27. ¿El tuyo? No, 20. 20. Bueno, ¿qué fue? Sale. Pueden decidir acercarse a una Budai, que es una oficina de ANSES, que ustedes la conocen, la señora bonita en casa. Van y le dicen, che, yo quiero generar un nuevo código, un nuevo número de QIL, porque soy una persona trans, y en las oficinas le van a poder generar el número. Además, esto genera mucho dolor de cabeza, porque por ahí la gente piensa que es un número, y honestamente no, no es un número. A mí, en lo personal, es un número que me molesta demasiado. Yo he llegado cada vez que voy al banco, por ejemplo, y tengo que decir que soy trans, porque lo primero que te dicen es, no, está mal, no es 27, onda, no lo sabes. Me genera un error. Gil, no sabes tu QIL. Señora, sé mi QIL. Y tengo que decir que tengo 27, y tengo que decir que soy una persona trans todo el tiempo, y esto también es bastante molesto. Y, Lauti, nos hablabas de las infancias, de la importancia del trabajo, del activismo con las infancias, y, por supuesto, quiero que hablemos de tu fundación, nuestra fundación. Nuestro bebé. Nuestro bebé, que es Trans Argentines. Por favor, contame algo. Todo. Trans Argentines es un sueño. Es un sueño que habíamos tenido junto con otros dos pibes trans, que son, bueno, Karim y Brian, que Karim nos sigue acompañando, y Brian también es un gran ejemplo, porque con Brian los conocimos cuando él tenía 19 años, y en ese momento yo también tenía 25, nadie mencionaba que era un adolescente, casi saliendo de la adolescencia, y de pronto con Brian estábamos peleando ahí en Córdoba, una provincia bastante compleja, pero la verdad que siempre nos han abierto las puertas, fuimos también la primera generación de personas trans que pudo entrar a la Casa de Gobierno en Córdoba, y estábamos ahí en las fotitos de nosotros tres, y es increíble. Y de ahí nació todo lo que es Trans Argentines, con esto de poder comunicar desde el amor, poder comprender que hay una nueva manera de hacer activismo, y que hay una manera más sana también de construirse, porque a mí construirme una transmasculinidad, quería dejar de tener esa referencia de toxicidad, y todos los días me cuestiono yo, y que esto también le pueda contar a les pibites que hay una mejor realidad, Trans Argentines también le muestra que hay una mejor realidad, que tener un Trans Podcast con este hermoso set, tener la alianza con Beba, el acercamiento con diferentes espacios que nos acompañan, esto no pasaba hace cuatro o cinco años, lo estamos construyendo desde cero, después la cantidad de amigues trans que nos cuidamos, que yo les digo, chiques, estoy malo y no puedo porque tenemos un caso, Trans Argentines es eso también, es cuidados, y la gente que está en Trans Argentines, que son más de 27, son voluntarias, esto lo hacemos, bueno, Sol, por ejemplo, que la Secretaría General me dice, dejá de decir que son 24, pero realmente es 24 horas, yo a las 4 de la mañana por ahí estoy escribiendo denuncias, al INADI, yo le estoy escribiendo, digamos, a diferentes organismos, porque es una pasión, mi pasión, mi amor más grande es Trans Argentines, mi amor más grande es acompañarles en su fiesta de 15, cuando se van a egresar de la secundaria, esos momentos me hacen sentir a mí que, che, loco, lo logramos, y después, bueno, está todo lo demás, recorrido con un gran amigo también, Santi Maraté, que han sido mimos hermosos que nos hace la gente, pero... Pero porque se reconoce también el trabajo, y creo que es muy importante recalcar esto del amor, y el tono en el cual nos comunicamos, también habla desde el amor, como entendemos que trabajamos con infancias, y me incluyo porque soy el director de comunicación institucional, de la fundación, trabajamos mucho, trabajamos mucho el tema de cómo comunicar, y qué comunicar, siempre pensamos mucho esto de, che, busquemos referentes positivos, por eso también Connie fue invitada al Trans Podcast, porque queremos mostrarles que hay otra vida, y que pueden ser felices, y eso fue lo que a mí me enamoró, cuando yo lo conozco a Lauti, en un evento me enamoró la forma de trabajar de la fundación, por esto, porque siempre es del amor, y creo que las infancias necesitan eso. Sí, total. Sí, además crear un dispositivo, que nosotros, también como fue creciendo Trans Argentina, de pronto éramos siete pibes trans, la verdad que la mayoría éramos pibes trans, hombres trans, varones trans, trans masculinidades, como se auto perciban, y de pronto nos fuimos profesionalizando, porque también no hay nada, no hay un dispositivo, no existía esto, viene Sol y Julián, le cuento así, y me dicen Lauti, vamos a armar algo para ordenarte acá, todo lo que vos creaste, porque de pronto estás acompañando a más de cien pibes, y de todo el país, pero ¿cómo ordenás todo esto? Sí, hoy el número es mucho más grande. Hoy es un número un poquito más grande, si bien los números no importan, pero nos importa la calidad, el tiempo que le damos, el tiempo de calidad, cuando ingresa algún asesor, yo le digo, vos estás acá porque le entregás tiempo de calidad, si no tenés tiempo de calidad, entonces no estás entendiendo la causa, o sea, a mí me pasó de transitar en soledad, aunque mi familia, bueno, a su manera pudo acompañarme, pero no tenía nadie que me pregunte, che, ¿cómo te fue hoy con tu primer turno con la endocrinóloga? ¿Te sentiste bien? ¿Querés esto? O nunca me contaron que había otra forma de construirse como transmasculina. Todo esto estamos haciendo, o como transfeminidad, o como persona no binaria, o como fluidez del género, y eso es transargentino. Y lo mismo tipo de vivir esto, la convivencia y la diversidad, construcciones políticas, maneras de comunicarse, y de todo esto es en el marco siempre del respeto. Es la premisa, el respeto y el amor, el cuidado, el poder comprender que hay una otredad, que, digamos esto, ¿por qué nos tenemos que exponer a situaciones violentas cuando quizás el camino sea otro? Siempre está el camino del diálogo, el camino también de las acciones más directas, por ahí nosotros recibimos un montón de gente que nos arroba porque hubo algún tipo de situación violenta. Sí, está bien, nosotros tomamos, si bien nos cuesta la decisión de no compartir en las redes, pero de pronto es, che, estoy hablando con la comisaria. Sí, claro, eso también no se ve muchas veces. Nosotros, desde la fundación, las denuncias las hacemos en el lugar donde hay que hacerlas. Más allá de visibilizar o no, tenemos que elegir, a veces, porque, como decimos, nuestro público es familias, infancias, y no queremos llenarles de todas estas malas noticias que existen, pero que también mucha otra gente se encarga de mostrarlas. Nosotros vamos al hueso, vamos al lugar donde hay que hacer la denuncia, vamos a Rinadi, a ANSES, a las escuelas, tenemos un trabajo muy fuerte con las escuelas, en cuestiones de salud. Digo, el laburo de TransArgentines realmente a mí me conmueve a diario, y te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer. No, gracias a usted. Yo estoy enamorado de lo que haces, de lo que creaste, y muchas veces le digo que él no entiende lo que hizo. Claro. No sos consciente de lo que hiciste, y que le cambia la vida a tanta gente. Sí. Yo solo me junté con dos trans más. Mirá lo que haces. Tres trans te cambian el mundo. Como persona de afuera, yo pienso, bueno, afuera, no, pero digo como, pienso que es un gran respiro lo que le producen a tantas familias, y lo más importante, que es algo que venimos hablando ya en varios capítulos, y que vamos a seguir hablando, a las niñas, que como nosotros le están ahorrando ese pasarla mal, ¿entendés? Y me parece fantástico, así que gracias, loco, a los dos. Hermoso, hermoso. Siempre el mensaje es para las familias, para los pibites que nos escuchan, para las tías, la abuela, que siempre también se suman a los diferentes encuentros. Va a estar todo bien. Como sea Trans Argentina se acompaña, no, como sea no, como sea vamos a hacer que esté todo bien, más de lo que está hoy, porque para eso está un Trans Podcast, para eso está la Trans Guía, para eso tenemos las diferentes alianzas. Quiero destacar también el hermoso trabajo que ha sido crear este producto, un desafío también enorme para nosotros como fundación, como equipo, porque estamos viviendo nuestra propia transición también, estamos como cambiando de hacer un movimiento a hacer una fundación, y que nos acompañen en todos los pasos, es esencial también que nos digan cuando hacemos las cosas mal, nos dicen de una manera muy constructiva también, eso es amor, siempre desde el cuidado, desde el respeto, y abrazándonos en los momentos más difíciles, porque sí, se vienen momentos difíciles, pero vamos a resistir, como lo hemos hecho años anteriores, como lo venían haciendo las diferentes compañeras, yo aprendí mucho de Claudia Pia Baudraco, aunque no llegué a conocerla, pero soy de esa escuela, y de recorrer el país, y que me encanta, puedo viajar todos los días para irme a los diferentes institutos de cuidado, que también acompañamos a niñeces que están en esos espacios tan violentos, pero llegar y poder darle un abrazo, poder llevarle un regalo, un momento de decirle, che, te van a respetar tu nombre auto percibido, y ver sus caritas, es todo lo que necesito en la vida, me voy a dormir en paz, sabiendo que hay niñes que tienen su identidad, y que están siendo respetadas. ¿Cómo no enamorarte de eso? ¡Re! ¡Qué lindo! Bueno, tenemos que cerrar, muchas gracias, Lauti, por ser la persona que sos, por haber creado todo lo que creaste, por ser el activista que sos, te abrazo muchísimo siempre, sos un gran amigo, te quiero, y bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes, seguimos. ¡Nos vemos! Y este fue un nuevo episodio de Un Trans Podcast, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista BEBA. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio.